Ya gritaron su amor a los cuatro vientos. ¡Ay, ay! Por fin Taylor Swift confirmó su romance con Travis Culls. Ese arroz ya se coció. Y es que luego de un sinfín de rumores que rodeaban a los famosos, la reconocida cantante aprovechó la oportunidad para hablar de su relación con el jugador de la NFL en su reciente premiación como persona del año por la revista Time. Tay confesó que dicho romance dio inicio con un intento fallido de intercambiar números telefónicos en una parada de su gira. Y es que incluso agradece que antes de que esto se diera a conocer, tuvieron el tiempo perfecto para tratarse como es debido. Empezamos a salir justo después de eso. En realidad, estuvimos un tiempo considerable sin que nadie lo supiera, cosa que agradezco porque llegamos a conocernos. Y agárrense porque también reveló que ya eran pareja cuando la captaron asistiendo a un partido de los Kansas City Chips en septiembre. ¡Ay, bien guardadito se lo tenía! Algunas personas piensan que vieron nuestra primera cita en ese partido. Nunca estaríamos tan psicóticos como para lanzar con fuerza una primera cita. A ello agregó que en ningún momento han tratado de ocultar su relación, puesto que confesó andan muy orgullosos de apoyarse mutuamente en sus eventos. Cuando dices que una relación es pública, eso significa que voy a verle hacer lo que le gusta, que nos estamos mostrando el uno al otro, que hay otras personas allí y que no nos importa. Lo contrario es que tienes que esforzarte mucho para que nadie sepa que estás saliendo con alguien. Y estamos orgullosos el uno del otro. ¡El amor le llegó a te! ¿Qué opinas de la nueva parejita? ¡Ay, que viva el amor a todo color!